Con el fin de facilitar el transporte a los diferentes eventos previstos en la promoción de la 29 edición del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes, la empresa Transporte Público Global habilita servicios especiales en la línea 11 a Wimes, Ingenio Carrizal, Las Palmas de Gran Canaria. El servicio especial coincidiendo con la finalización de los distintos eventos organizados se establece para el miércoles 19 y domingo 23 de octubre a las 10 y media de la noche y para el jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de octubre a las 12 y media de la noche. La 29 edición del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes, organizado por la Concejalía Cultura del Ayuntamiento de Wimes, se desarrollará del miércoles 19 al domingo 23 de octubre. En estos días se celebrarán un total de 26 eventos que reunirán en Wimes a artistas, actores, actrices, escritores de los tres continentes, África, Europa y América, para disfrutar de teatro, música, danza, literatura, cine y arte urbano, entre otras manifestaciones artísticas. Conocer los usos que se les puede dar a plantas que se han utilizado a largo de los años en nuestra isla, como la tila, valeriana, hierba luisa y cola caballo, es el objetivo fundamental de la charla Coloquio sobre hierbas medicinales y su uso tradicional en Canarias, que ayer impartió la empresa Yeraiza en el local social de Los Corralillos. Esta charla es una de las actividades que se incluye en el proyecto Wimes Espacio de Convivencia, puesto en marcha por la Concejalía de Participación Ciudadana y Dinamización Social del Ayuntamiento de Wimes, con la colaboración, en esta ocasión, del colectivo sociocultural Al Pie de la Guairo. Este proyecto cuenta con una subvención de la Consejería de Presidencia del Cabildo Gran Canaria. La empresa Yeraiza, líder en Canarias en el mundo de las especias y las plantas medicinales, se creó en el año 2006, fruto de los conocimientos tradicionales y modernos de las hierbas medicinales canarias. A día de hoy, la empresa desarrolla su actividad teniendo como base las experiencias tradicionales y los más modernos estudios científicos para ofrecer no sólo productos relacionados con las especias y plantas medicinales, sino también un servicio adecuación a las exigencias de su clientela. En la presentación del libro, que forma parte del programa de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario, el autor estuvo acompañado por Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo Gran Canaria, y el también escritor aguimense Antonio Lozano González. Anturios en el Salón, publicado por la editorial Baile del Sol dentro de la colección narrativa, dibuja un panorama apocalíptico tras una explosión nuclear y desde este escenario literario, en el marco geográfico de Canarias, Juan Ramón Tramunt Rubio plantea una reflexión sobre aspectos como la sostenibilidad, la emigración o el desarraigo, entre otros. Es una historia de derrota, de pérdida, de ruptura de todas las ilusiones, los sentimientos que tenemos las personas cuando compramos una casa, cuando fundamos una familia, cuando nos ubicamos en un sitio, cuando decimos, bueno, yo quiero echar raíces aquí, que puede ser Agüimes, puede ser Las Palmas, puede ser cualquier sitio. Y de repente todo esto se pierde por fuerza mayor, por algo que no tiene que ver con las decisiones que tú vayas tomado en la vida, sino por el devenir de los acontecimientos y sobre todo por, en muchos casos, por decisiones políticas de las más altas esferas o incluso internacionales. Anturios en el Salón es el decimosexto libro escrito por Juan Ramón Tramunt Rubio, psicólogo clínico y profesor de lengua y literatura en educación secundaria. Además es cofundador de la editorial Puente Palo, de la revista de artes y literatura del mismo nombre y director de Insularia, revista de la Asociación Canaria de Escritores. Como cada año, el Ayuntamiento de la Villa de Agüimes ejecutó las obras de reforma, ampliación y mejora RAN 2016 en los centros escolares de educación infantil y primaria. Una vez recibidas las peticiones de intervención de cada uno de los centros y de realizarse la valoración técnica y económica por parte del técnico municipal, se elaboró un programa de actuación que comenzó en el mes de julio y finalizó en los últimos días del pasado mes de agosto. Para conocer cómo quedaron las obras ejecutadas en la Escuela Infantil Municipal Sarantontón, dentro del programa RAN, esta mañana el alcalde Agüimes, Óscar Hernández Suárez, se desplazó hasta estas instalaciones. El primer edil estuvo acompañado por el concejal de Obras y Servicios Generales, Efraín González Rodríguez, la concejal de Educación, María del Mar Díaz Pérez, además de otros miembros del grupo de gobierno y el técnico municipal responsable del proyecto. Hoy hemos visitado la guardería infantil Sarantontón, hemos venido a visitar las obras RAN que se han realizado desde el Ayuntamiento de Agüimes, se han llevado a cabo diversas obras de las cuales cabe destacar la sustitución de la cubierta de la parte central de la guardería y una parte del patio. Con esta obra se ha eliminado, se ha eliminado parte de los problemas térmicos y acústicos que había y además hemos prevenido también, hemos mejorado las condiciones de impremiabilización, además de pintado en los patios infantiles, mejoramiento en los mantenimiento en las jaulas y demás. En el resto de centros educativos del municipio, los trabajos del programa RAN, realizados en gran parte por operarios del Ayuntamiento, se centraron en labores propias de mantenimiento relacionadas con la puesta a punto de instalaciones de agua y electricidad, repintado de aulas, ajustes de carpintería de madera y aluminio e impremiabilización de cubiertas.